Hoy viernes 4 de marzo, bienvenidos a su noticiero de la prensa gráfica, les saluda Ángela Medina. Entregan a los familiares los cadáveres de víctimas de masacre y en San Luis Talpa queman la vivienda de una agente del PPI y en Aplaya El Cuco, los comerciantes ya se preparan para las vacaciones de Semana Santa. Este viernes el Instituto de Medicina Legal entregó a familiares los cuerpos de las víctimas de la masacre de 11 trabajadores cometida en San Juan O Pico. Sobre este caso el ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landa Verde aseguró que las víctimas no tenían vínculos con pandillas y que tras el operativo realizado en el lugar de la masacre lograron detener a 18 sospechosos del múltiple crimen. Una mujer de 43 años de edad y sus tres hijos que habían sido reportados como desaparecidos el pasado miércoles fueron hallados este viernes asesinados y calcinados. Sus cadáveres fueron lanzados en las proximidades del río San Antonio de la jurisdicción de Zaragoza en el Departamento de la Libertad. Según los primeros informes de la policía, la familia había huido de su casa por amenazas de pandillas, ya que dos de las víctimas estaban perfilados como pandilleros. La Policía Nacional Civil informó que 31 personas fueron asesinadas el jueves en todo el país. Entre estas víctimas están los 11 trabajadores masacrados en San Juan Opico y este viernes la policía reportó un cuádruple homicidio en Usulután. A cuatro días de transcurrido el mes de marzo, las autoridades ya registran 64 personas asesinadas. Febrero terminó con una tasa de 23 homicidios diarios y sobre las masacres, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, declaró que se trata de un alto costo por la estrategia de seguridad implementada por el gobierno. La vivienda de un agente de la División de Protección de Personalidades de la Policía Nacional Civil fue quemada intencionalmente la madrugada de este viernes en el caserío La Montaña, en San Luis Talpa, Departamento de la Paz. Al menos 10 hombres llegaron al lugar a bordo de un pícap, le rociaron gasolina a la casa y la incendiaron. También robaron el equipo de armas de la agente, quien se encontraba en San Salvador en ese momento, por lo que no había nadie en la vivienda. La delegada cree que el acto delictivo no está relacionado con su labor como miembro de la PNC, sino con su involucramiento en proyectos comunales que no son del agrado de cañeros y dueños de cultivos, por lo que ya había recibido amenazas de muerte. Terminamos la emisión con imágenes desde la Playa El Cuco, en el departamento de San Miguel, donde comerciantes y propietarios de negocios ya se preparan para recibir a los turistas durante la temporada vacacional de Semana Santa a escala nacional. La Dirección General de Protección Civil instalará 104 puestos de socorro y controles antidoping, mientras el Ministerio de Turismo proyecta el ingreso de más de 100 mil turistas en estas vacaciones. No olviden mantenerse actualizado en nuestro sitio web laprensagrafica.com durante este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!